Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zavala. Y hoy estamos con Maribel. Nos va a dar su testimonio y prepararos porque es impresionante. Enseguida se me cayó el pelo en cuanto me dieron quimioterapia. Puse el mitón aquí, en el pecho, estuve rezando. Entro y me dice la doctora, pero bueno, dice lo suyo, hace un milagro. Dije, Dios mío, esto ha sido el Padre Pío. Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más y hoy quiero mostraros una sorpresa. Tenemos un mitón del Padre Pío. Está aquí con nosotros. Este mitón que nos regalaron en septiembre de 2022, en la sexta peregrinación, pues ya está haciendo algún milagro que otro. Aquí tengo el certificado, que es cierto, que es un mitón del Padre Pío, por el convento de Nuestra Señora de las Gracias, de San Giovanni Rotondo, por Fray Carlo Laborde, es el guardián del convento. Bueno, y hoy estamos con Maribel, con una invitada de lujo que ha sido providencial y que nos va a dar su testimonio y prepararos porque es impresionante. ¿Qué tal Maribel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por estar aquí en Sin Rodeos y para empezar bien, pues vamos a rezar, rezar al Espíritu Santo. Así que empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias Maribel. Vamos a tener presente aquí, vamos a ver dónde lo podemos poner, el mitón del Padre Pío. Está aquí y yo quiero que nos cuentes a Sin Rodeos, a todas las almas que te están viendo, a todas las personas que tu testimonio pueda ayudar para acercarse a Dios, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu aventura con el Padre Pío, con tu enfermedad, con tu curación? Bueno, el año pasado, sobre el mes de agosto, pues yo me sentí una torrara y se lo comenté a una compañera de Maús, que es médico, me escultó, me hizo una placa y me dijo que me tenían que hacer más pruebas. Bueno, lo que resultó es que yo hacía 17 años, había tenido un cáncer de mama y esto era, se llama una recibiva, que yo no lo había oído en mi vida, y que me había salido la glándula clavicular. Eso no se podía operar, entonces yo volví, era en otro hospital donde me hicieron las pruebas, pero yo volví a mi hospital de referencia, que era Getafe, y con el doctor Santos, que es el jefe de oncología, que me trató la primera vez, que también fue un regalo del señor que he tenido en mi recuperación. Bueno, pues un día me encuentro a Paloma, en la iglesia, iba yo con mi pañuelo, porque enseguida se me cayó el pelo en cuanto me dieron quimioterapia, y me dice que qué me pasa. Yo le digo lo que me pasa y ella me dice, pues vente esta tarde, después de misa de ocho y media, que te voy a traer el mitón del Padre Pío. Yo no sabía lo que era el mitón del Padre Pío, pero a ella no le dije nada. Yo dije, bueno, si es del Padre Pío. Por la tarde, dice mi marido, ¿dónde vas? Digo, voy a la iglesia porque es algo del Padre Pío y yo voy. Porque yo siempre al Padre Pío, pues siempre le he rezado, no tanto como a la Virgen y a Jesús, porque tenemos que tener en cuenta que los santos interceden por nosotros. Pero lo verdadero es ir a la Eucaristía lo primero. Luego yo soy muy mariana, muy mariana ha sido, eso es de mi madre, me lo transmitió mi madre. Pero en Međugorje ella me llevó a su hijo en las adoraciones. Y la verdad es que lo que más me gusta de Međugorje era cuando son las adoraciones. Bueno, pues me dan el tratamiento, me pone, voy a la parroquia a las ocho y media, quedo con Paloma y con su hija Inés. O sea, quedamos ese día juntas. Y bueno, ya apagan las luces y viene el Padre Pablo y dice, ¿qué hacéis? Es verdad, ¿te acuerdas? Sí, y acogió él el mitón y dice, esto es una maravilla. Y él se quedó a rezar con nosotros. Yo me puse el mitón aquí, en el pecho, estuve rezando. Bueno, esto era un domingo y el miércoles el doctor Santos me hace la analítica. Y me dice, que me llama, que está muy sorprendido, que el tratamiento va viento en popa, porque no hay que olvidar que los tratamientos son importantes. Sí, claro, la parte humana. La parte humana es importante. Identífico. Que los marcadores me han bajado a un 80%. Madre mía. Yo en ese momento, de 199 a 82. Yo en ese momento no percaté del Padre Pío, ni del mitón. Sí, del rato que ha estado tú rezando con el Padre Pío, con el mitón. Nada, en ese momento... No caíste. No caí, no caí, porque claro, estás en un estado de nervios, de malestar. Y bueno, pues ya me dan como, no sé si fueron 10 sesiones más de quimio todas las semanas. Yo seguía rezando al Padre Pío todas las noches, porque tenía la novena que me la dio Inés. Y entonces la tengo en la mesilla, y es verdad que le rezaba. Como bajaban y bajaban los marcadores, que ya tenía en veintitantos, y debe ser que el baremo ese ya es bajo o está bien, me dice el doctor Santos, te voy a hacer un pectad, que eso es la prueba del algodón, vamos a ver la imagen. Me manda al hospital San Carlos, porque en Getafe está rota la máquina, y voy a hacerme el pectad. Y voy al día siguiente, que me tenía que dar la quimio, y le digo, doctor, ya ayer me hicieron el pectad en San Carlos. Y dice él, ay, pues esperad, que voy a mirar la imagen. En la analítica está perfecta, y los marcadores han seguido bajando. Y me dice, se levanta, yo me abrazo a él, y me dice, Maribel se ha muerto, se ha ido, se ha escondido, no sabemos qué ha pasado, pero ya no está. Y me faltaban seis o siete crimios de dar. Fíjate, fíjate. Me han mandado una pastilla hormonal, que tengo que tomar, revisiones, lógicamente, y una vez al mes me da una cosa que se llama inmunoterapia, que eso es que te protege de que no te vuelvas a salir, o yo sigo con mis revisiones. Inmunizada, vamos. Sí, comer revisiones, pero os lo puedo decir, que luego después, cuando lo del pectad, ahí ya cuando yo, dije, Dios mío, esto ha sido el padre Pío. Porque todo el mundo, porque había una chiquita con él, que debía ser del MIR, y dice ella, es que es increíble, esto es increíble. Es un milagro. Luego voy a, que ya sé, que los médicos algunos, el doctor Santos yo creo que, o sea, es creyente, porque además hace, hace el camino de Santiago con pacientes suyas de mama. Entonces ahí me da cuenta yo que, bueno, pero tú cuando vas a un médico no sabes si es creyente o no es creyente. Y hace poco yo venía a la ginecóloga de Pinto, que era la que me mandaba la mamografía, puesto que yo había tenido cáncer de mama. Y entonces lo dije en el mostrador, oye, no he venido a verla, además la conozco yo a la muchacha, y dice, pues vente mañana y que se lo cuentas lo que te ha pasado. Bueno, yo estaba afuera, aquí en Pinto, en la consulta, y tardaba en llamarme, y digo yo, pues si no hay nadie, bueno, me llama la enfermera y dice, a ver, puede pasar. Y entro y me dice la doctora, pero bueno, dice lo suyo, hace un milagro. Y le digo, ay doctora, dice, es que está mirando su expediente y el pectaz que le han hecho y parece de otra persona. Esas fueron sus palabras. Está usted completamente limpia. Y cuántas sesiones la dieron, me preguntó. ¿Y cuántas la faltaban? Y la dije, pues siete por lo menos. Y la dice a la enfermera mirándola. Es que es como un milagro. Te das cuenta. Es increíble. Es increíble. O sea, que yo digo que los santos son intercesores, de verdad. Que hay que rezarles y al padre Pío, que cuidaba de los enfermos, hizo un hospital para los enfermos que no tenían dinero. Entonces, yo le animo a la gente a que le rece. Pero, por favor, lo principal es la Eucaristía. Pero dírselo al Señor cuando el sacerdote levanta la... Yo os cuento lo que yo siento. Cuando levanta la forma, siempre le digo... En la consagración. Jesús confió en ti. Porque en ese momento Él está ahí ya. Es que si nos diéramos cuenta de verdad, no pasa nada. Esto es natural y es lógico. Es normal. Es el Espíritu Santo que está actuando. Pero yo recuerdo, Maribel, así te repones un poco, que estaba yo recién llegada de San Giovanni Rotondo de la sexta predignación y fue cuando nos regalaron este mitón. Guante. En realidad, mitón es cortado. Guante, ¿no? Del padre Pío. Y, bueno, pues fue una emoción muy grande porque es un mitón que ya podemos tenerlo para la veneración pública. Y fray Carlo, pues tan amable, nos llamó a la sacristía, a Inés y a mí, y nos dijo, tengo un regalo para vosotras, para la familia, para que lo podáis dar a las personas a venerar. Él sabe que nosotros llevamos el mensaje del padre Pío evangelizando con nuestro testimonio de conversión. Y, claro, llegué a Pinto, yo iba emocionada con el mitón, yo pensando, esto es que, ay, que padre Pío, que hay que hacer, o sea, ponme a personas que podamos llevarles el mitón porque es para lo que lo tenemos. Y entonces apareciste tú. Y, claro, yo te vi así y digo, Dios mío, ¿qué le ha pasado a Maribel? Porque yo te recordaba siempre, además, tú que siempre vas súper bien empeinada, de peluquería, me encanta, tan coqueta, así, ¿no? Y digo, ¿qué le ha pasado? Y, claro, me quedé muy sorprendida cuando te vi. Y fue cuando me acerqué y es cuando ya pasó todo lo que has contado, ¿no? Pero, bueno, es lo que tú dices, o sea, el padre Pío y la Virgen y los santos te tienen que llevar a lo más importante que es Jesús. Jesús. Y la Virgen te lleva a su hijo, nos lleva a él, o sea, está claro que está muy bien, o sea, rezar al padre Pío o al ve a tocarlo a Cutis, por ejemplo, ahora que hemos pasado ya todo el estreno, por cierto, de la película El cielo no puede esperar. Tú la has visto, ¿verdad? Sí, sí, yo sí, me encantó la película y todo el mundo que la vio salió, que vino conmigo, que era del grupo Duración de Madres, salió emocionada y yo, además, decía, por los whatsapp de Alas de Guadilla también, por favor, ir, que no la quiten. Claro. Que sí, Maribel, que hemos ido. Sí, o sea, muy bien. También tengo que decir que el padre Charlie me dio la unción de enfermos, que fue a mi casa, que ese día se lo agradecí muchísimo y a llevarme la comunión, y yo nunca había recibido la unción de enfermos. Y ese día estaba yo también malita, que él me vio, y también la unción de enfermos, no había oído yo que también te puede curar, entonces también recibí la unción de enfermos. El padre Charlie, que es el párroco de... Que es el párroco de nuestro pueblo de Pinto. De Pinto, de Santo Domingo de Silos. De Santo Domingo de Silos, eso es. Un gran sacerdote y... Sí, sí. Y un padre... Para mí, no le hay mejor. Ejemplar. Sí. Estamos tan contentos con él. El día que me preguntaron... Además, sale en la película del cielo de lo que puedes esperar, y la parroquia también. Sí, dice... El padre Pablo. Tienes que decir una frase el día de su cumpleaños, que como era tan tarde, yo no fui, pues no salís tan tarde. Solo una cosa para el padre Charlie. Digo, yo no puedo decir una cosa sola, tengo que decir por lo menos tres. Y una de ellas es que está bendecido por la Virgen. Así es. Está bendecido por la Virgen. Todos los sacerdotes están bendecidos por la Virgen, porque las videntes en Benyugore dicen que son los hijos preferidos de la Virgen. Pero en especial él sí está bendecido por la Virgen. O sea que podemos decir, Maribel, que estás curada. Sí. Y es más, la primera persona, que eso no sé si lo sabrás, pero yo te lo digo ahora, estuvo el mitón a la primera persona que ha estado rezando e intentando, pues yo le decía a Padre Pío, por favor, no me dejes mal aquí. Sí, porque, bueno, pues tenemos fe, pero muchas veces es verdad que nos falta fe. Y eras tú, o sea, has sido tú la primera persona que has estado con este mitón. Qué maravilla. La primera. O sea, es increíble. Y cuando hace unos días me dijiste, Paloma, estoy curada. O sea, me acuerdo que nos abrazamos con una emoción, ¿verdad? Que yo decía, o sea, no doy crédito, o sea, sí doy crédito porque creemos en los milagros, claro que sí. Pero de esas veces que dices, madre mía, o sea, es increíble, ¿no? Es verdad que yo también quiero hacer hincapié que la ciencia avanza, que los médicos, a mí Santos me dijo que había un tratamiento adecuado, pero claro, él estaba sorprendido de la rapidez, con aquello los marcadores bajaban. Que eso no le valía a él de decir, ya no lo tienes. Había que hacer esta prueba, que es la que me dijo él estas palabras, es la prueba del algodón. Entonces, ahí fue cuando él dijo, no, no, se ha muerto, se ha ido, no está. Pero es que, claro, o sea, lo que decía el Padre Pío, que tú has hecho alusión antes al hospital Casa Solievo del Padre Pío, ¿no? Que él fundó, o sea, iba unida a la ciencia y la oración. Claro, entonces aquí es esto, o sea, la ciencia, claro, los médicos ponen en práctica los medicamentos, pues eso, los estudios, lo que se va avanzando, ¿no? Pero sin oración, que eso es fundamental, y además este médico con ese apellido, Santos, vamos, o sea, no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, creyente, pues te ha tocado un ángel de la guarda, está claro. Pues sí, yo le cogí un cariño al hombre, porque de verdad que además es una persona agradable, que en una situación así, pues tú estás mal. Claro. Y llegas, pues él te anima, te, venga, que esto va viento en popa, además siempre dice eso, o sea, que yo le veo que es un hombre que se entrega a su profesión. Pues eso es una maravilla. Sí. O sea, eso... Ahora ha habido dos compañeras de Pinto que les han operado, y yo digo, bueno, os ve él, porque es de mamá, aunque es el jefe de oncología, él lleva lo de la mamá, digo, bueno, no os preocupéis, porque es un médico estupendo. Estáis en las mejores manos, ¿no? Sí. Bueno, en las manos de Dios. Y en las manos de Dios. Así es. Tú en esos momentos supongo que pasarías miedo también, ¿no? Sí. Humanamente, quiero decir. Yo de verdad que hay personas que veo que son más, como más tranquilas, o a lo mejor confían más en Dios, o dicen, bueno, señor, lo que tú quieras, pero yo pensaba en mis hijos que me necesitan. ¿Tus nietos? Mi nieta, solo tengo una nieta. O tu nieta, mejor dicho. No sé cómo que decía yo, señor, que yo les hago falta a mis hijos ahora, sobre todo a mi hija. Bueno, pues aquí estás. Aquí estoy, y se lo pedía al señor con toda mi fuerza. Pues mira, aquí te ha dejado para que... Y al padre Pío. Para que también tu testimonio sirva para otras personas y para que des testimonio de fe. Porque yo sí te veo rezar y tienes una profunda fe. Sí. Yo, la verdad, yo desde que me vine a vivir al lado de la parroquia, porque yo no vivía aquí en Pinto de San José, y empecé a ir al grupo de matrimonios y tal, entonces me empecé a involucrar más en la parroquia, y desde entonces no lo he dejado. Y la verdad que yo estoy ahora mismo muy cerquita de Dios y no me abandona. Eso es lo que te iba a preguntar. Sobre todo la Virgen. La Virgen a mí no me abandona. ¿Cómo te ha ayudado esta prueba de fe que Dios te ha mandado, no? Sí. ¿Cómo te ha ayudado a ti, pues no sé, a rezar más el rosario, a ir con más fe a misa, a comulgar de otra manera, no? Bueno, lo he pasado mal porque cuando estaba con las sesiones de quimio no podía ir a misa porque no podía levantarme del sillón, o sea, no tenía fuerza. La veía en la televisión, que eso para mí, bueno, ya, pero... Sí, que no es igual, claro. No es igual, pero bueno, por lo menos la veía en la televisión. Y el día que vino el padre Charlie a traerme la comunión y a darme la unción de enfermos ese día, fue para mí como una fiesta. Imagínate. Y bueno, pues sí, yo sin el Señor no podría estar. Luego también en Emmaus, también, él te acerca al Señor, ¿eh? Porque después de que yo vine de Menyugore y ella me llevó a su hijo, luego el padre Álvaro Cárdenas me dice... Sí, sí, gran sacerdote, el padre Álvaro Cárdenas. Ya había venido yo de Menyugore. Bueno, yo le quiero mucho. Yo le conocí cuando era niño, porque sus hermanas iban a mi cole, a las damas negras. Y entonces yo le conocí al padre cuando, pues imagínate, de críos, ¿no? Íbamos a su casa, a los cumples y tal. Y cuando le vi la última, bueno, cuando le vi la primera vez ya de sacerdote, pues me impactó un montón. Me hizo mucha ilusión. Bueno, pues vengo de Menyugore, que había ido con él, que la primera vez que fui a Menyugore yo iba en el avión y yo decía, Dios mío, ¿dónde iré yo a un pueblo de Bosnia-Sorgüina? ¿Qué dicen que se aparece la Virgen? Fijaros que era el 2013 y no he dejado de ir ningún año. Fíjate, 10 años llevas, ¿eh? Sí, 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 yo voy. Casi. Este año no voy a ir, pero a lo mejor se termina el año, no se termina el año y voy. Y vas. Sí. Entonces me dice, hay un retiro, en España era, solo había en la parroquia de San Germán, en Maús. Sí, es verdad. Y dice, hay un retiro que he ido yo de hombres, que hay de hombres y mujeres, y quiero traerlo a la parroquia Maribel. Entonces quiero que caminamos yo y otra compañera, Carmen, y fuimos al retiro. Y yo digo, pero bueno, si acabo de venir de Menyugore a este hombre, me mete a un retiro. Pero bueno, yo cuando llegué y vi a todas las de azul y tal, allí pues empecé, digo, madre mía, estas son unas frikis. Unas frikis de la Virgen. Pero mira, te prometo que me enamoré de Maús y el Señor ahí ya me agarró en Maús, porque es que en Maús está el Señor en todo el retiro constantemente. El Espíritu Santo a tope de ahí. Y hay muchas mujeres que van con el alma rota, sin creer, sin esperanza, y salen de Maús y luego siguen en Maús. Somos como una familia. Pues sí. Yo un sábado estuve con ellas, comiendo, y bueno, el llegar allí, cómo te abrazan, cómo yo las abrazaba a ellas, yo lloraba, ellas lloraban. Pero eso es, lo une el Señor. Totalmente. Eso son cosas del Señor. Cuando el Señor está por medio... Claro, es que es así. Es el cariño, es... Tengo una gran amiga, que es como una hermana almudena, la quiero mucho y le mando un fuerte abrazo desde aquí. Sí. Que ya hizo el camino de Maús, bueno, pues ahora ya es líder, bueno, tal, ha sido servidora. Y siempre me dice, mira, siempre que hago, o sea, que llega el fin de semana, tenemos que estar acompañando, pues me explica y tal, dice, es que, o sea, me voy tan llena de Dios. O sea, me recibo más de lo que yo doy, ¿no? Totalmente. Es impresionante, siempre que hay retiro, que hay cosas de Maús, bueno, me va contando, ¿no? Y me lo dice siempre, y Maús es un instrumento muy fuerte para cambiar almas. Yo llevo desde, o sea, fui a Menyugore, luego a Maús y ahí sigo. Y si Dios quiere en abril, voy a servir, porque ya estaré mejor. Claro. Y además lo necesito. Y contar también lo que te ha pasado a ti, ¿verdad? Sí, sí, bueno, en Maús, los testimonios de Maús se quedan en Maús, pero es testimonial, no importa decirlo. Y entonces, pues... Bueno, y algún día irás a San Giovanni Rotondo a dar las gracias. Sí, 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 eso sí, solo tengo pendiente de ir a San Giovanni Rotondo. Claro que sí. Iré, iré. Contigo sí puede ser. Bueno, nosotros, si Dios quiere, estamos ya organizando la octava peregrinación, hemos hecho la séptima. Sí. Y vamos a hacer la octava en septiembre, que ya diremos los días, pero quizás sea para la primera semana de septiembre, porque es mes de septiembre, es mes de Padre Pío. Y, bueno, mucha gente... Yo ya le he dado las gracias al Padre Pío, de tu parte. Sí, sí. Y tú también se la habrás dado. Sí, sí, se las he dado. Hombre, y aquí lo tenemos. Sí, aquí lo tenemos. Y a mí, pues, hombre, me hizo mucha... Me dio mucha alegría cuando me dijiste, estoy curada. Fue como esa frase que se te clava en el alma. Y por un momento, cuando volví a casa, decía, Dios mío, o sea, iba dando gracias a Dios. Esto, desde el 1 de diciembre, lo que pasa es que yo por teléfono no te lo quería contar. Ya, claro. Entonces dije, bueno, a ver si un día la veo y se lo digo y así fue. Y tu experiencia, cuéntanos así un poco cómo ha sido tu experiencia en Međugorje con la Virgen. A ver, mi experiencia en Međugorje, pues, yo creo que Međugorje es la puerta del cielo. Tú llegas allí y llegas diciendo, bueno, ¿dónde voy? Es un pueblo que no es bonito. Pero yo creo que la Virgen, lo que he dicho antes, te lleva a su hijo. Yo en las adoraciones, ahí sentí, vamos a ver, el amor de Dios. Que aquí, bueno, ahora ya se pone el Santísimo, pero antes en Pinto, en esa época, el único que ponía el Santísimo era el Padre Álvaro, en los jueves. Pero no era costumbre poner el Santísimo todo el día como ahora. A lo mejor lo ponían un poquito antes de la misa porque la gente no iba o porque no lo sé por qué. Entonces, claro, yo al vivir esas adoraciones en la esplanada con dos mil personas o tres mil, que te tienes que comprar una silla que vale cinco euros para poderte sentar, porque si no, no te sientas y encima te sientas delante con tu silla, pues creo que eso impacta. Y ver en las adoraciones jóvenes, menos jóvenes, personas mayores, de rodillas toda la hora. Increíble. Y el suelo no es liso, te se clavan como las piedras. Sí, sí, sí. Entonces, a mí aquello, la fe de los croatas me impresionó. Y el otro día lo dije en La Píldora, que yo cuando fui era una pensión, porque claro, allí no vas de vacaciones. Pues no vas de turismo. No. Es una peregrinación. Era una pensión y siempre que iba me llamaba la atención que tenían preparado, porque la Virgen pide que ayunemos miércoles y viernes, que tenían preparado el pan, a lo mejor para no ser agua, una infusión, pan tostado o tal, en unas cestas. Y todos los croatas ayunan. Fíjate. Porque lo pide la Virgen. Lo pide la Virgen. Yo no estaba acostumbrada a ayunar, bueno, alguna vez, el jueves santo, el viernes santo. Y ya el Padre Álvaro nos había empezado a hablar del ayuno. Y yo un día lo hice, pero madre mía, qué mal cuerpo. Y ya me dijo, bueno, pues al final tómate un yogur por la tarde. Y claro, pero cuando tú llegas allí y lo vives así, y ya dices, claro, uno de los videntes, que estuve yo en una charla que dio, que se llama Yasko o algo así. Sí, sí. Dijo que por qué se aparecía allí, porque los complicó la vida a las criaturas. Sí, claro, es un compromiso fuerte. Y dijo, por la fe de los croatas. Fíjate. Y yo me acuerdo siempre de eso porque digo, es verdad, es verdad la fe de los croatas. Yo no he ido nunca a las 7 de la mañana a misa allí, pero sí he ido con gente y alguna compañera o compañero ha ido. Me decían, está llena la iglesia de hombres a las 7 de la mañana, antes de irse a trabajar. Bueno, Međugorje, nosotros tuvimos oportunidad de ir en el 2018, justo el día 26 de febrero, salíamos en peregrinación. Fue una época un poco dura, nuestra, bueno, en fin, muchas cosas. Y sin saber que íbamos a estar en la aparición del 2 de marzo de 2018. Bueno, a mí me encantó la iglesia. O sea, el pueblo, normal, te quiero decir, ni feo, ni bonito, ni, o sea, nada. La iglesia, la parroquia esa tan blanca, tan bonita, me impresionó muchísimo. Preciosa. Es verdad que, además, fue una experiencia preciosa. También estuvimos en una pensión, a lo mejor tuvimos en la misma. Sí, en la Petrovic, ¿puede ser? Puede ser, creo que sí. Y la verdad es que, pues eso, a vivirlo como una peregrinación, o sea. Y fue muy bonito porque nosotros no sabíamos que íbamos a estar en la aparición. Nos dimos cuenta, yendo para allá, que íbamos a estar en la del día 2 de marzo, decíamos, que increíble. Y yo ahí siempre digo que tuve mi segunda conversión. O sea, a mí me habló la Virgen a través del mensaje. O sea, fue increíble. Y subir al podro por la noche, y ver desde arriba el pueblo, y rezar por la noche. Que yo subí con unos jóvenes de Hakuna, porque había estado en una aparición con Marilla. En la aparición de Marilla. Y bueno, yo estaba muy... Y entonces me subí al monte, y ellas se subieron conmigo y cantaron la madre, la de... ¿Cómo es? La de Hakuna, de que cantan a la Virgen. Sí, sí. No me la sé ahora mismo, pero sé la que dices. Y además yo lo canto fatal. Y yo, sí, por la noche, cantando esa canción. Y había unos croatas que también intentaban vocalizar y cantar la canción con nosotros. O sea, que son unas experiencias que vives allí... Únicas. Únicas. Sí. Con la Virgen... Y lo que tú dices, la fe de los croatas es impresionante. O sea, en la misa, todos los hombres de rodillas, todo el mundo de rodillas, con una fe. Sí. A mí eso me impresionó también. Mira, el año... Este año no. El anterior que fui, que fui con Charo Lafita, era la pandemia. El 20. Y claro, veníamos de España, gel en la mano, no te acerques. Sí, sí, con las precauciones. Llegamos a Leungor, como era el 40 aniversario, había no sé cuántos miles de curas, no sé cuántos obispos, y claro, muchísima gente. Y en la misa, en la esplanada, ya salen los sacerdotes a dar la comunión. Allí todo el mundo comulga en la boca. Tú no ves a nadie de comulgar en la mano. Pero claro, y además es que los curas no te la dan en la mano. Sí, que directamente te la dan en la boca. Que directamente te la dan en la boca. Pues yo el primer día me sentí fatal porque no comulgué. Yo y Blanca, una niña de Valladolid, que es de Maús, que es médico ella, pues estábamos las dos, y ella se quedó también, no comulgó. Y había un sacerdote que había estado aquí en Pinto con nosotros. Sí. Ay, pero no me sale el nombre. Hombre, bueno, estuvo con nosotros allí, yo le vi cuando llegué que estaba allí, Orlando. Orlando, y se lo dijimos. Mira, Orlando, digo, yo estoy muy mal porque no he comulgado. Digo, porque todo el mundo comulgaba en la boca. Y nos dijo, bueno, pues mañana me buscáis a mí y os lo doy. Pero mira, llegamos a misa, dice, vamos a comulgar. Y no nos pasó absolutamente nada. Claro, claro, sí, no tiene por qué pasar nada, es Jesús el que está ahí. Pero allí todo el mundo se pone de rodillas y comulga en la boca. O sea, que en plena pandemia, o sea, no sé, es tanta confianza en el Señor, porque eso es confianza. Total. Total. Pero somos humanos y somos débiles, Maribel, y es el miedo humano lo que nos puede, pero luego te das cuenta que a través de la fe que se tiene, pues Dios actúa, como lo ha hecho contigo. Sí, sí. Porque tú no hubieras vivido igual este momento duro que has pasado, esta prueba de fe, si no hubieras estado agarrada al Señor y a la Virgen, ¿verdad? Así es, ¿no? Sí, sí, así es. Y luego también me impresiona mucho la comunidad del Cenáculo. También es impresionante. Que cómo estos chicos se curan sin medicación. El ayuno. Orando, el ayuno, orando y trabajando. Que Madre Elvira fundó una labor impresionante con esa gente. Que está por toda España. Por toda España, sí, sí. Increíble. Pues eso es la mano del Señor. Pues sí, justo. Te iba a decir, la mano del Padre Pío, la mano de Dios. La Virgen que fue allí, por algo fue allí. Claro. Por algo fue allí. Como dijo este hombre, por la fe de los croatas. Luego también dijo otra cosa, que claro, este chico era un niño y estaba muy asustado. Tenía problemas en su casa, porque le trataban por loco, no le dejaban salir los padres. Y le dice a la Virgen en una aparición, ¿por qué a mí? Dice, porque no siempre elijo lo mejor. Fíjate. Qué respuesta. Y sobre esas dos cosas me impresionaron a mí. Dice, porque no siempre elijo lo mejor. Pues si yo no soy bueno, si yo... Dice, porque no siempre elijo lo mejor. ¿Te das cuenta? Sí. Y además los videntes son muy probados siempre. Sí, 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 total. Como pasa con los de Fátima, Lourdes, bueno, en fin, con todas las apariciones, está claro. Yo estuve en la aparición de Marilla, la última vez. Y bueno, durante que supuestamente desaparecía la Virgen, ella se arrodilla, entra en éxtasis, como visteis vosotros, y yo oía a un niño que balbuceaba, pero no se le entendía. Una cosa, o sea, como un lenguaje raro. Y todo el rato yo no me giré porque me daba apuro de girarme para ver qué era. No me giré. Y estábamos luego en la cena y preguntaron, porque conmigo venían unos doctores que son los Oriol, que son amigos de Charo, de Charo Lafita. Y alguien les preguntó que qué les había parecido lo del niño, como los dos hermanos son médicos. Y ellos dijeron que debía tener algún tipo de autismo. Y que el niño, porque fue que la Virgen se fue y el niño cayó, ya no se le oía, ya no se le volvió a oír. Entonces, al tener un, tendría un tipo de autismo y el niño o vio o percibió algo. O sea, estaría como hablando con la Virgen. Sí, había, era como un balbuceo sin parar. Fíjate. Pero no era nítido, no se le entendía lo que decía. Y que le tenía, yo pregunté, pero el niño, dices, le tenía al padre en brazos. Que yo no lo vi, ya te digo, porque no me giré. Y entonces son cosas que vives allí, que a veces no las cuentas aquí, porque dicen, esta ha ido la olla. Ya, se le ha ido la pinza, vamos. Entonces, muchas veces te da pena. Hay que vivirlo todo. No poder transmitirlo. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, cada vez hay más gente que quiere ir a Menyugor. Aquí en Pinto ha ido gente, pero muy poquita. Pero el otro día me dijeron, Maribel, ¿cuándo vas a ir a Menyugor este año? Y digo, no este año, pero el año que viene lo prometo que lo organizo con Nicola. Y entonces dice que van a ir. O sea, que, gloria a Dios. Pues sí, gloria a Dios, claro que sí. Así que poco a poco. Bueno, Maribel, ha sido una maravilla poder conversar contigo y verte tan bien y ya recuperada y ya con fuerzas y con ganas de volver a Meyugor, de ir a San Giovanni y a SIS también, que vamos a ir. Y te damos las gracias por este testimonio. Y se las damos a Dios. A Dios, a Dios. Yo le tengo que dar gracias a Dios y a la Virgen. Y a la Virgen, claro que sí. A la Virgen y al Padre Pío y al Dr. Santos. Que le hemos rezado mucho por ti. Sí. Muchas novenas. Sí, y al doctor y al médico también. Y al médico también le mandamos. Al Dr. Santos. Un abrazo. Y rezar por él para que siga ayudando a... Claro que sí. A tantas mujeres. A tantas almas. Sí, porque hay muchas mujeres con cáncer de mama. No sé qué pasa, pero... Bueno, es el mal también. Es el mal también. De hoy en día. Pero bueno. Así que nada. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos. Ha sido maravilloso este testimonio. Emocionante, la verdad. Porque, bueno, pues lo hemos ido viviendo un poco... Pues no día a día, pero sí. O sea, casi día a día. Así que nada. Os espero un martes más con otro testimonio impresionante. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. ¡Gracias! ¡Gracias!